¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podemos ver algo de esa participación en la película? Este perro es el anticristo de los perros. Pues a mí me cae bien. Sí, tiene algo. ¿Lo adoptamos? Lo adoptamos. Pablo, mira quién ha venido a conocerte. Lo hemos adoptado, nos han dicho que es muy listo y muy cariñoso, fíjate. Sí, se llama Suplicio. Bueno, o puedes llamarlo como quieras. Sí. Oye, que os dejamos a solas para que os vayáis conociendo. El perro era genial, ¿era? Lo conozco. Un crack. Le hice una entrevista al perro sentado en el sofá y le hice una entrevista. ¿Tú la has visto? Es verdad que me lo has dicho. ¿Y te gustó? Chulísima. A ver, ¿quién va? Creo que es Ainhoa. Yo. ¿Es verdad que eres madrina de un mono? Sí, de un mono que se llama Silvestre, porque nació el mismo día que yo, que yo nací el 31 de diciembre, y es el día de San Silvestre. Y mira, ahí es un arangután de Sumatra, y es que era, el mono era una pasada, ¿eh? Nacido en el zoo de Santillana del Mar. Que hay que decirles a ustedes que si tienen un hueco vayan a Santillana del Mar. Va a realizar su entrada alguien con algo. A ver. Cierra los ojos, de verdad, confío en que no lo sabrás. Para tu propia sorpresa, ¿vale? Me vas, te vas a quedar aquí un segundito. Vale. Me hubiera gustado más el antifar, no lo tenemos compañeros, que rabia, porque es que yo de ella no me fío. Ya veo, ya. Pero no gritéis, que me ponéis nerviosa. Puedes... Abro. Puedes abrir los ojos. Y no es la Estatua de la Libertad. Solo te voy a decir una cosa. Tiene tan solo una semana de vida. Y es... Hembra. Un tigre blanco. ¡Hola! ¡Qué lindo! Lo puedo coser. ¡Qué bonito! Tiene los ojitos cerrados. Por favor. ¡Qué bonito! Siéntate. Siéntate porque... Queremos dar las gracias a Mundo Park, a la Fundación Juan Luis Malpartida, amigo personal y de esta casa, que nos ha cedido para que veamos cómo es un animal, es un felino, que apenas tiene una semana. ¡Mira qué bonito! Y, atención, nos han dicho que ha sido la primera hembra nacida en el zoo, y tú le puedes poner el nombre que será el que tenga toda su vida. Tú podréis bautizarla. ¡Qué responsabilidad, ¿no? Por ser su madrina, podrás acceder a verla, esté donde esté, durante toda su vida. ¡Qué ilusión! Yo que te sugiero que el mono ese que has... ¿Pero te la estás llorando? No, es que me gusta mucho. ¡Es precioso! ¡Preciosa! Pienso un poco, a ver... Si la llamamos bandolera... Es que te lo iba a decir. Es el nombre perfecto, bandolera, público. Se va a llamar bandolera. ¡Ay, qué cosa! Pero es que es maravillosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! Está oliendo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita! ¿Verdad que uno los ve así y va a entrar su cuidador adelante? Muchas gracias. Es maravilloso. ¿Qué nombre es? Salva. Salva. Hijo de Marcarquera. ¡Hombre! ¡Oh, eh! ¡Madre mía, Salva! ¡Lo conozco toda la vida! Yo te había visto así. Como te he visto siempre ahí por el campo. Salva. A ver, ¿cuánto tiempo va a estar mamando? ¿Cuánto tiempo depende de la madre? Depende de la madre hasta que tiene mes y medio que empieza ya a comer carne. ¿Mes y medio solo y ya empieza a comer carne? Sí. ¡Qué barbaridad! O sea, que te la encuentras en una hamburguesería de quien por favor era esta. Además, la primera hembrita que ha nacido últimamente en Mundo Paz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años puede vivir un tigre? Veintitantos, treinta años en cautividad. ¿En libertad más? En libertad no. En libertad a la mitad o la cuarta parte. En libertad si llegan a quince, ¿verdad? Sí, por las enfermedades, las peleas. Mira qué cara y cómo busca ahí al apoyarse. Pues a partir de ahora, siempre que tú quieras saber en Mundo Paz, te puedes meter y puedes hacer el seguimiento de esta hembra, que es la primera que nace allí, gracias a Julio y Más Partidas, su fundación, su hijo Salva, muchas gracias. Qué bien, qué importante es lo que hacéis. Te doy tu cestita, coloca, por favor. Estás invitada cuando quieras. Vale, pues sí, sí, quiero ir, sí, sí. Bueno, a Dios, bandolera. Bandolera se llama y así figurará en el recinto donde ella se encuentra. Se llama bandolera. Bandolera. Se la queda. Salva. Venga, gracias. A ti, Salva, la recuerdo. Venga, gracias. ¡Hala, qué bonita! A ver, la mudena. Yo cumplo el 2 de enero año, ¿y tú? Yo el 31 de diciembre. Soplo las velas antes o después de las uvas. Pues dos veces, por la tarde antes de las uvas y luego después. Tengo morras y celebro el cumple dos veces. Qué bueno, qué morro tienes, no, eso no vale. Vale. Bueno, según tengo entendido, hay alguien que hace un ritual extraño con su pareja. ¿Tú haces algo de deseos? ¿Cómo es eso? Ah. Sí. Pues nosotros siempre escribimos en un papel los tres propósitos o deseos que queremos que se nos cumplan. Porque yo pienso siempre que hay que ser positivo, ¿no? Y que cuando quieres algo, luego te lo curras a la vez, pero quieres algo como... Hay que desearlo. Entonces, lo metemos en la cartera y hacemos el uno de notario del otro, nos lo firmamos. Y entonces después, pues el año siguiente lo abrimos. Y claro, tienes lo típico de, quiero haber mejorado el inglés. No has hecho nada. Quiero haber... Y dices, bueno, mejor cierro el papelito que me vale para el año que viene. Bueno, bueno, pero es divertido. Sí, sí. Bueno. ¿Qué has pedido este año? Si se puede saber, o esto anula el deseo. Mira, este año escribimos uno más personal, que es Ode por el Sode por si no se cumplen. Y luego, sí que me he pedido hacer una peli de cine, me apetecería este año hacer una comedia romántica. Así que a ver si la hago antes de que termine el 2015. Y lo del puñetero inglés. Hay que trabajar con... Sí. Sí. Bueno. A ver, ¿quién va, Alejandro? ¿Cuándo vas a volver a hacer teatro? Pues... Ya no lo sé. Es que lo último que hice fue lo de don Juan Tenorio, que lo hice ahora hace poquito en Alcalá de Henares. Que yo te vi. Sí, estuviste viéndolo. ¿Estaba Javivi? Sí, sí, sí. Es un Tenorio muy bonito porque es itinerante por la ciudad con las situaciones, con los sitios, las localizaciones son las propias de la ciudad de aquel entonces. Sí, sí. Entonces es maravilloso. Te meten situaciones genial. Brutal. Y nada, pues en cuanto me llegue y me propongan hacer algo en teatro que me guste mucho, pues otra vez. Y ojalá vengamos de gira aquí, así lo podáis ver también. Bueno. Gracias. 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 Gracias.